H-Concerns es una organización de origen británico que ayuda a residentes ancianos de distintas nacionalidades sirviéndose de voluntarios que dominan ocho idiomas distintos. Su campo de acción se centra entre Estepona y Soto Grande y consiste principalmente en organizar actividades de ocio, especialmente para sus usuarios de edad más avanzada y con problemas de movilidad y salud. San Roque cuenta con el único departamento de información al residente extranjero de la comarca ofrecido por técnicos de la Oficina Municipal de Turismo. H-Concern pretende mantener más reuniones de este tipo en otoño, periodo durante el cual se realizará una excursión a San Roque para sus usuarios.